José Serpa es la gran esperanza de la delegación colombiana que esta semana tomará parte en los campeonatos mundiales de ciclismo en Suiza. José Serpa nació en el departamento de Sucre hace 30 años, pero se hizo ciclista en Santander que lo formó y le dio todo como deportista. Estuvo un gran profesor como fue Hernán Buenahora, pues quien me inició en la carrera de ruta porque yo antes hacía pista. Estuvo en los Olímpicos de Atenas 2004 y Beijing 2008 y este año su triunfo más importante fue ganar el Tour de Lancaui en Malasia. Es la esperanza de que el ciclismo colombiano y santandereano vuelva a ser grande a nivel mundial. Corre en Italia y fue escogido por el profesor Raúl Mesa para ser parte de la selección Colombia, que estará en los campeonatos mundiales de ciclismo en Suiza. Queremos estar ese día en la fortuna y poder brindarle este triunfo a Colombia. Colombia ha sido cuatro veces campeón del mundo con Cochise Rodríguez en dos ocasiones, Santiago Botero y Fabio Duarte como sub-23. Creo que se hizo una gran selección para este mundial y creo que hay grandes rivales para vencer. Serpa se casó con la santandereana Olinda Pineda, a quien le prometió un lugar destacado en el mundial y algo más. Es mejor llegar con el título, ¿no? Si no, yo creo que me abrirán la puerta por ahí en un mes, más o menos.